¿Qué es el mundo, el gobierno, el país? El mundo, el gobierno, el país, estamos empeñados en acabar la violencia de género porque la violencia de género no puede existir, no puede existir. He dicho y he dicho mil veces, no hay una sola razón que justifique que un hombre le pegue a una mujer, eso no puede pasar. Que tampoco nos peguemos los unos a los otros, pero menos los hombres a las mujeres, estamos trabajando en eso. Se han expedido leyes muy severas sobre el particular, decretos que establecen con toda claridad que eso no puede seguir ocurriendo, no puede seguir ocurriendo en los hogares. Si saben de esos episodios, denúncienlos. La acción de tutela está establecida, entre otras cosas, precisamente para que cualquier persona, no necesariamente quien sufre el acto violento, un buen vecino, un buen samaritano, un amigo, un tío, un profesor, un compañero de curso presente las denuncias correspondientes cuando vea que se ha incurrido en actos de violencia contra las mujeres. A las mujeres hay que consentirlas, ciertamente no pegarles.